Si no han escuchado esto, mejor vamos a dormir ¿Qué dicen? Quiero a mi gente de Cartagena brincando, brincando, brincando Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que voy derecho y no tomo aire Si tú supieras lo que te quiero Y me digas lo que te muestra mi alma Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que sonreí imprimido Eso no te duele a ti Y no te va usted descartando ¿Cómo? Y vamos contando las palmas La mano arriba, Cartagena, arriba, arriba Oye mi amor No me digas que no Y vamos contando los cuerpos Muchísimas gracias Y yo soy Andrey Río Bueno De los buenos Chao Que chimba Cartagena, hijueputa Arriba Chucotte Un saludo Chucotte Chucotte Un saludo Chucotte Chucotte Estara Belém Cierro Cierro El Chucotte Chucotte B